Hoy otra tarde de almuerzo en la piscina. Hoy vamos a comer ensalada, proteína, papas, salsa de vino, mantequilla, Arnold Palmer, té con limonada, agua, café y de postre hoy tenemos un pie de limón inspirado en las fiestas de Pascua que acaban de pasar. Así que bueno, gracias por acompañarme a comer un día más en la piscina. Gracias.